Buenas, ¿cómo están amigos de Kanaima? Esto es Soporte Kanaima con un nuevo video y en este video le vamos a presentar las nuevas características que traerá la nueva versión de Kanaima 4.1 Esta versión está en fase beta, está en desarrollo y posiblemente alguna de las características que vamos a ver a continuación cambiarán para la versión final. Mientras tanto veamos algunas de las características iniciales que nos encontraremos en esta nueva versión Recién instalado el sistema operativo, vamos a ver aquí los primeros pasos en Kanaima que te da una pequeña guía de lo que es el sistema operativo y algunas de sus aplicaciones Si le damos aquí, nos lleva al portal principal de Kanaima Enciclopedia colaborativa documentador de fallas Como esta es una versión de pruebas, seguramente encontraremos fallas la cual podemos documentarlas para poder avisar en el desarrollo Le damos clic en el portal principal, nos lleva a la página de Kanaima Si nos vamos a novedades, como pueden ver los menús todavía están ingles, esto se debe a que la aplicación está en desarrollo necesita los paquetes de idioma, en este caso de español Vemos la versión de Kunaward, versión 27 Noticias, lanzamiento a primera versión beta de Kanaima 4.1 con nombre Kohigo Kuken Vemos una imagen de la nueva versión, una pequeña reseña de lo que ha sido el desarrollo, de nuevas características como el kernel 3.11 Soporte de nueva tecnología, corrección de fallas, optimización y implementaciones Actualización de varias tarjetas de video Algunas correciones de los sistemas archivos Y mejoras para el sonido Ciofimática LibreOffice 4.1.4 Nuevo navegador web Kunaward 27 Nuevos proyectos De nuevas aplicaciones Por ejemplo Para ayuda de niños con discapacidad visual Que se llama Nila Mango Paola Se trata de un juego para aprendizaje de ajedrez cuyo motor interno e interfaz gráfica fueron desarrollados por el venezolano José Morales La aplicación TVSide desarrollada principalmente por Antonio Araujo Breck y otros compañeros del Senditel en el estado medio Es una aplicación de escritorio que permite firmar electrónicamente documentos de distinto formato Utilizando certificados electrónicos protegidos por dispositivos criptográficos como tarjetas inteligentes o tokens de seguridad Turpiel Que es la famosa aplicación El cliente de Twitter Desarrollada por Willard Alvarez y la comunidad Turpiel No se si vendrá aquí preinstalada Si podrán notar Tiene un nuevo menú de actividades El anterior Era un poco más clásico Este apunta más al Clásico de Genome Shell El cual tiene ventanas y aplicaciones Si vamos aquí a internet No está instalada Pero Suponemos Vemos Que está En En El centro de software De Canaima Vamos a ver Si buscamos aquí Aquí está Versión 3.0 Si Ya está Implementada la nueva versión Mientras que esto instala Para verlo Vamos a cerrar esto aquí Ya vemos las características Oficina Aquí En el menú Canaima Puedes encontrar todas las aplicaciones que estarían instaladas En el sistema También puedes usar el buscador Y colocar el nombre de la aplicación Para encontrar más rápido Aquí hay un pequeño detalle Detalle Con el acento No está Hay que tener cuidado Cuando se edite Esto Con los acentos Vamos a ver Aquí Aquí está el buscador Por ejemplo Kunawaro Y aquí nos aparece Por categoría Asesorios Asesor universal Gráfico Herramientas Esto Que me parece muy útil Esta es la versión anterior 2.0 Disculpen Que es para agregar Controladores privativos En este caso Mi sistema O mi equipo No tiene controladores privativos Lo cual no representa ningún problema En los siguientes Videos Mostraemos como personalizar Nuestro Canaima En este caso En este caso Trabajaremos con la versión Canaima 4.1 Y como Agregar aplicaciones útiles O consejos Si buscamos aquí Ofimática Vemos que tiene libre office Y Un lector pdf Vamos a ver Que esta libre office Que versión usa 4.1.4 Build 2 Build 2 No se Como se dice Me disculpa Cargamos aquí Los iconos Los nuevos iconos Libre office Vendrán Vendrán Si no me equivoco En la versión 4.2 Donde se ven Mucho mejor Que estos Si lo quieren Si quieren Usar esta versión Le aconsejo Que ponga aquí En pequeño Para que se vea Un poquito mejor De todos modos En los próximos tutoriales Les diremos Como actualizar La versión De libre office A la versión 4.2 Siguiente Anterior Internet Aquí están Los accesos directos No me salían antes Internet Gunaguaro Guacharo Y Cliente mensaría Empatía Gráficos Gestor de fotografía Reconocimiento De imágenes Dibujo Diagrama De bibliografía Multimedia Reproductor De música Rainbox Reproductor Videos Totten Grabador De discos Brasero Si nos vamos acá Reproductor de música Reproductor Yo le quito Disculpen Vamos al volumen Aquí Yo le quito Esta opción De examinar Para que se vea Mucho mejor Creo que no tiene integración Con el audio No, no tiene integración Con el audio Bueno Cerramos esto por aquí Veamos El rendimiento Por aquí Por aquí Está Monitor Vemos que consume 400 megas Esto es En un chelsea Es bastante pesadito Vamos a ver Como lo optimizamos Para que no consuma tanto También consume bastante CPU Aunque esto es Porque estoy grabando La sesión O el escritorio Directamente De Genome Shell Sin ninguna Aplicación externa Sino con una Combinación de teclas Que son Control Alt Shift R Bueno Ya de esto Vemos que Cukenam 4.1 De 32 bits Núcleo 3.11 Genome 3.4.2 Es un equipo Más o menos decente El que estoy usando Y bueno Esto ha sido Un resumen De lo que será La nueva Versión De Canaima 4.01 Vamos a revisar aquí Todavía está instalando Bueno Lo mostraremos Para una Próxima oportunidad Con respecto al fondo De Canaima Esto es Gracias a Genesis No recuerdo ahorita El apellido Pero Es Gracias a un concurso Que se hizo Para elegir el fondo De pantalla En esta Versión La cual se ganó Con mucha Claridad Más de 100 votos Creo que tuvo este fondo De pantalla Así que Felicitaciones para ella Hasta luego No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo